Elibida enamorado Leya, piernona bonita Leya, la que te decía Que quería estar a mi lado Me tiene, te abraza y me indica Y te dice que es el alma mía Bonita como ella, poca No la dejo de tener Ellas me dan tantas cosas Dios me guarde a mi mujer Y un rey me siento a su lado Del rey y la reina Y igual nunca ha cambiado Limpática y buena No puedo olvidar a mi negra No puedo olvidar de ella No puedo olvidar a mi negra Porque la quiero bastante No dejo de querer Y ella me adora No dejo de querer Y ella me adora No puedo olvidar a mi negra No puedo olvidar de ella Y ella me manda a mi negra Y ella me mandamos a la doctora Elis Juliana Rosaisela Campo Martínez Y a mi comandante Amarín Y ella me manda a mi negra ¡Una! Ella ha sido la más linda, linda, con corazón noble, noble, como el alma mía Le ha dado luz a mi vida, vida, que también leía de ella, como el alma mía Si pudiera darle el cielo, todo el cielo le daría, y todita la estrella también se la va a ser ira Ni un rey me siento a su lado, y el gran mundo ha cambiado No puedo olvidar mi vida, no puedo olvidar de estarle No puedo olvidar mi vida, no puedo olvidarme de ella, no dejo de creerla Y ella de adorarme, no dejo de creerla, y ella de adorarme No puedo olvidar mi vida, no puedo olvidar de estarle A mis sargentos, Javier Purizo, Alexander González, y por esto, el llantero de moda, y en Santo Tomás, mis hermanos Un trago por ustedes, no es costumbre mía, van a decir que ese hombre llegó con cara de no sé qué, porque es mal intencionado Apenas me he tomado cuatro tragos y con esto cinco ¿Sí?